de la actualidad en el mundo del entretenimiento. Blog noventa y dos siete. Blog noventa y dos siete. Es tendencia en Radio Mujer. Las cinco de la tarde con cuarenta y ocho minutos, ya estamos de regreso aquí en Blog noventa y dos siete. Recuerda que te puedes poner en contacto conmigo a través del WhatsApp en cabina al treinta y tres doce seis cinco cuatro cuatro siete tres. Y además, nos vestimos de gala el día de hoy miércoles, ya que tenemos, no uno, dos invitados al teléfono, ya que están estrenando proyecto, esta nueva temporada de la parodia, y me refiero al gran, al único Pierre Angelo, de quien soy fan desde hace muchos años, ya la comunicadora, y también ahora comediante Maka Carriedo. Muy buenas tardes, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy contentos de estar aquí contigo, qué bonita presentación nos acabas de dar. Aquí estamos en el foro grabando el próximo capítulo de la parodia domicilio. Está increíble que se estén re reintegrando a la vida laboral, obviamente con todas las medidas de sanidad, ya que ya tuve la oportunidad de platicar con Lalito España, también este con Juan Frese, estuve platicando y con Reinaldo, y me han estado contando de cómo han estado grabando y cómo llevan a cabo estas medidas, pero cómo se sienten ustedes ahora trabajando, a pesar de estar en foro, a distancia entre ustedes. Pues la verdad, hola, soy Maka. Hola Maka. La verdad, bien contento, creo que al principio, pues evidentemente sí teníamos todos un poco de de temor, pero llegar y ver que pues la producción tomó todas las precauciones, ¿No? Nos ha ido dando mucha confianza, también regresamos en un momento importantísimo para para distraer a la gente, ¿No? Para acompañarlos los domingos, que se quiten un poco las las preocupaciones, aunque sea un un ratito, y nosotros tomando todas las precauciones, por ejemplo, Pierre y yo mejor nos aislamos y nos venimos a un camerino. Solito los dos juntos ahí. ¿Dónde? Solito los dos juntos ahí en el camerino. Obviamente Pierre y yo nos la vivimos juntos. Me parece muy bien, imagino que tienen muy buena amistad, ¿No? Es correcto, y también nos vamos siempre, con el cubrebocas, el no sé qué, este traemos la la careta, de pronto guantes, en fin, todos los medios de seguridad que se puedan para poder llevar sonrisas a la parodia de domicilio todos los domingos a las siete y media de la noche. Además me gustaría saber qué tal los comentarios de sus fanáticos del público, después de ver este primer programa donde hicieron un homenaje al gran Héctor Suárez, y también hicieron algunos sketches con relación a Chespirito, porque estuve viendo algunos sketches de algo del programa, y la verdad es que estuvo muy divertido. Sí, pues mira, esa vez es un poco difícil como el tratar de darle gusto a toda la gente, porque obviamente hay referentes como el Chavo, pero referentes como Héctor Suárez, por ejemplo, pues que son de otra época con el programa de que nos pasa, entonces ahí ya tenemos como cierto público tratando como de meter cosas que están sucediendo también en las redes, entonces él está como instalada, ha resultado complicado, digamos, en el sentido de tratar de ganar más audiencia y que la gente se divierta más en casa, ¿no? Yo espero que se va a ir afinando el programa para también atender como a todos estos mercados, digamos, a todos, a toda esta audiencia, ¿no?, que tenemos. Es difícil darle gusto a toda la gente y sobre todo en la actualidad que luego las redes sociales se encienden, y Maca me puede decir de eso, porque Maca es muy activa en Twitter, y yo he visto que de repente sí se pone la polémica sabrosa. Pues sí, pero es Twitter, para eso es para que se arme, sino que, qué aburrido. Yo creo, la verdad, en lo que dices de, pues, gustar a todos, creo que eso ha sido lo que ha logrado el canal dos, ¿no?, desde, desde siempre. Le gusta absolutamente a toda la familia y absolutamente a todo, a todo tipo de personas, ¿no? Cuando yo estaba en hoy, pues, lo comprobaba, lo mismo me podía estar viendo en un consultorio un doctor a una señora en su casa, pero un señor teniendo ahí a lo lejos de su oficina el canal dos, creo que eso es lo que hace el canal dos, une a la gente, une a las familias, y creo que esa magia del dos no se ha perdido ni se perderá. Y creo que, por ejemplo, la parodia es una gran muestra de eso. Hoy creo que es de los pocos programas, y no me dejará mentir, Pierre, que sigue funcionando después de años, más allá del elenco. La parodia sigue teniendo un éxito probado y comprobado, sin importar los nombres que estén en ella. Hoy, por suerte, estamos nosotros, pero antes hubieron otros que engrandecieron también este este programa, y pues el éxito es que siga habiendo, y después quizás vendrán otros, y la parodia seguirá siendo la parodia. Es una fórmula que ha funcionado en todo el tiempo que ha estado al aire en sus distintas temporadas, y como bien dices, con sus distintos elencos, pero ¿qué sientes tú, Maca? Que yo sé que tú eres comunicadora, y que estás en este mundo ahorita de la comedia rodeada de mucho talento, y de gente experimentada, precisamente como Pierre Angelo. Ah, pues imagínate lo afortunada que yo me siento. Yo veía la parodia cenando cuando estaba en secundaria, ¿no? Con mis papás, por ejemplo. Ok. Estaba. Entonces ahora, estar en este programa, pues me hace sentir muy, muy satisfecha. No sé, no te puedo explicar ni siquiera cómo llegué a la parodia, porque hasta hoy no lo, no lo entiendo, pero Reinaldo López me, me invitó, y yo feliz de estar aquí, y de aprender de muchos compañeros, como Pierre, a quien siempre me estoy preguntándole, oye, ¿por dónde agarro este personaje? ¿Qué, cómo ves y hacemos esto? ¿No? Siempre estamos intercambiando, este, ideas, y sobre todo, pues Pierre, la verdad es que es un gran, gran maestro, y yo, este, mira, yo no sé si sea muy buena, pero lo que sí sé es llevarme con los buenos, y eso me ha servido en todo. Eso suena bastante bien, y querido Pierre Ángelo, toda una institución en la comedia, ya muchos años, empezando, por supuesto, en Chiquilladas, luego te ganaste a mucho público infantil cuando estuviste en Pequeños Gigantes, por supuesto, tu personaje en la familia Peluche, no se puede olvidar, y toda, toda esta trayectoria en la comedia que te ha ganado el, el cariño de mucho público en México, que ahora se ve, me imagino, en este proyecto, ¿no? Sí, la verdad es que soy muy afortunado de, 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 de haber estado toda esta carrera, pues ha sido, ha sido un gran viaje, porque he tenido la fortuna de estar en prácticamente puros proyectos ganadores, o sea, es decir, como la, la familia Peluche, como Pequeños Gigantes, como Parodiando, Piernotas Colores de Mola, en Primera Noticias, pues he tenido como la fortuna de, de, de tener una trayectoria, pues muy exitosa, en proyectos muy exitosos, este, y entre ellos, pues obviamente la parodia, telenovelas también exitosas, como La Vecina, como Enamorándome de Ramón, en fin, entonces, eh, me siento muy afortunado de poder llegar también a muchas audiencias, es decir, al público infantil, a las señoras, este, que ven las telenovelas, este, ahora, ahora este público familiar, en donde se congregan todos, entonces, este, pues muy feliz de poder compartir con el público proyectos como, como ahora la parodia a domicilio. ¿Y qué nos espera en este segundo, en esta segunda emisión de esta nueva temporada? Porque obviamente antes de que iniciara, la semana pasada, nos contaron del homenaje del señor Héctor Suárez, este fin de semana, ¿qué nos espera? Este fin de semana tiene una cosa fantástica, que es, este, Doña Lucha, ¿no? Este, que está muy bueno, la verdad es que está quedando muy padre la parodia. Uh-huh. Eh, tiene la casa de papel, este, como se llama, que también está como muy divertido. Tienen que tocar esto actual. Super papel ahí, este, ya la verán, y es, y bueno, ese es también otro gran sketch. Y, bueno, pues, hay otras sorpresas ahí, ahí en medio, que, que bueno, para no, no, no vender tú todo el programa, pero, por ejemplo, eso de la casa de papel quedó padrísimo, y este, desde luego, Doña Lucha, este, una gran compañera, este, con se llama, Jeca Rosales, que hizo un super papel de, con se llama, de Mar Escalán. La verdad es que suena bastante tentador y bastante atractivo, y por eso, queremos que inviten al público de Radio Mujer, acá en Guadalajara, eh, para que los vean, por supuesto, este próximo domingo. Va a quedar, ahí los esperamos, y este, y de verdad, muchas gracias, gracias, además, por, por esta deferencia y estos comentarios tan padres hacia nosotros, y este, y bueno, que no se pierdan la parada de domicilio, este domingo, siete y media de la noche, por las estrellas. La verdad es que todos los comentarios que yo les he dicho, yo se los digo de corazón, no es por quedar bien, porque sé lo que es estar en la carrera muchos años, y sobre todo, lucharle, y me da gusto que gente como ustedes, que de verdad, se le han luchado, se gana en un lugar, en el cariño de la gente. Todo el éxito el próximo domingo. Muchísimas gracias, y un abrazo para tu audiencia. Un abrazo para ustedes, ya lo escucharon, próximo domingo en el Prime Time, por supuesto, la parodia en esta nueva temporada, tuvimos a Maca Carriero, tuvimos a Pierre Angelo, dos de los integrantes principales del elenco, que conforma esta nueva temporada de la parodia, no se lo pueden perder, la verdad, un programa bastante entretenido, bastante divertido, yo me la pasé muy bien en el estreno, no sé Maritza, porque Maritza estaba ya en el chisme ahorita con Pierre, no te hagas, estaba saliendo ahorita por teléfono, quién sabe qué chisme le estaba sacando, ¿verdad? Lo estaba, lo estaba saludando. Aparte me caí tan bien. Ah, sí, tan agradable, ¿verdad? Tipazo, tipazo. Oye, y terminando el programa, vamos a tener vida y estilo, porque de seis a, de seis a siete vamos a tener vida y estilo, pues, con muchos temas y recomendaciones, yo veo que mucha gente le encantan los temas de vida y estilo todos los días, ¿eh? Claro, claro. Y después vamos a tener a mi querida Cristina Araque en un fire a las siete de la noche con un tema que yo creo que te va a gustar a ti, Maritza. ¿Cuál? Estar a solas, puro potencial. Y la verdad. Efectivamente. Y la verdad. Efectivamente. Mi querida Maritza, ¿quieres decir algo para cerrar el programa? De hoy nos queda minuto y medio. Ay, pues, ¿qué te puedo decir, Héctor? Pues, como siempre, yo encantada de estar aquí y, y bueno, pues, mañana los esperamos porque tenemos más, más información del mundo del espectáculo. Eh, ya nada más este, para cerrar, porque les había dicho una nota más de acerca de la madrastra. Ajá. Que resulta que el parecer quieren a Erika Winfield y a Angélica Rivera para hacer la madrastra, el personaje de la madrastra que fue protagonizada anteriormente por esta Victoria Rujo. Exacto. Y César Ébora. Exacto. Y pues, que está en disputa, si es Angélica o es No les digas así. Ah, soy así. Yo digo que la voy a poner Erika. Ah, yo pensé que les habías dicho de otro modo. Oye, mañana tenemos a Laura Bozzo, que va a estar muy buena la entrevista.